Eliminar safety y vamos a carrera, cuenta para la clasificación. Un aplauso por favor, 1.504, 1.566. Mi nombre es Katerin Quiroz, soy de la sección 11.1 y soy la financiera administrativa del proyecto de nosotros. ¿Qué ha significado el proyecto? Ha sido un proceso demasiado bonito, ha sido muchas experiencias y enseñanzas completamente. Sebastián Vega, de la sección 11.1, mi puesto es el team manager. Y bueno, para mí el proyecto ha sido una experiencia sumamente llenadora y muy increíble, la verdad. Hemos tenido subidas, bajadas, han habido problemas, pero también creo que es importante saber que somos exitosos y somos un equipo de éxito. Hola, soy Genesis Castro Gutiérrez, soy de la 11.4. Mi departamento es el de marketing y social media. Ha sido una experiencia interesante, aprendí muchas cosas nuevas, la verdad. Y se me olvidó. ¿Está muy contenta? ¿Cómo ha sido parte del proceso? Sí, la verdad hemos logrado mucho, ya llegando a las finales de aquí nacionales. Estamos muy felices. ¿Y por primera vez lo hace un grupo del CON? Sí, la primera vez que participamos, de hecho, entonces nos vemos, excelente. Ok. Mi nombre es Lindsay Vindo Gómez, soy project manager y soy de la 11.2. Y para mí el proyecto ha significado mucho, la verdad, porque siempre me ha gustado la Fórmula 1 desde chiquitita. Entonces, cuando me enteré de esto, de una vez me metí y pues ha sido muchos retos, la verdad. Y hemos aprendido mucho, sí. Soy Arón Cordero, de la 11.2. Soy de la parte de diseño y manufactura. Este proyecto ha sido, la verdad, una experiencia muy grande y llena de aprendizajes. Y hemos tenido dificultades, pero realmente ha sido una cuestión de llevarla bien y aprendizaje cada día. Ellos son los cinco estudiantes del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón. Que estarán en la gran final del concurso Fórmula 1 in Schools, que es una competencia STEM, que busca fomentar el talento de los estudiantes en las ciencias, tecnología, matemática e ingeniería. Esos jóvenes diseñaron y fabricaron un automóvil a escala, a partir del modelo oficial de la Fórmula 1. Además, la competencia busca desarrollar habilidades de colaboración, mercadeo, creación de planes de negocios y comunicación. El prototipo es basado en un monoplaza de Fórmula 1. En la competencia lo que estamos buscando es que sea lo más aerodinámico posible y cumplir con el mejor tiempo. Así manteniendo las dimensiones de un Fórmula 1 a escala miniatura. En este caso, digamos, lo estamos diseñando de forma que podamos ver mejores resultados en cuestión tiempo en la carrera. En este momento, bueno, nos estamos reuniendo todos los sábados. Este último fin de semana tuvimos que reunirnos ya sábado y domingo porque el tiempo no nos daba. Porque ha sido un reto bastante complicado en cuestión de documentación, en cuestión de creación del prototipo. Hemos creado alrededor de dos prototipos diferentes. Hemos cambiado el diseño, hemos cambiado la pintura. Entonces, creo que sí ha sido un reto bastante exigente. Exigente, porque tenemos que sacar tiempo de nuestras lecciones, de vez en cuando tenemos que sacar tiempo de nuestro tiempo libre para poder realizar el proyecto. Y ya el fin de semana, ¿qué es la competencia? Sí, este fin de semana es la competencia y nos toca ir a presentar a la Universidad Texas Tech en Escazú. Es la primera vez que la institución participa y lograron llegar a esta gran final. Sí, es primera vez este año y estamos muy orgullosos porque esto es otro de los proyectos, ¿verdad?, que motivan a los estudiantes. Es un proyecto de ingeniería, Fórmula 1 y ellos están felices. Ya de hecho, pasamos a Nacional y estamos contentos todos acá en la institución. Bueno, y apoyándolos en un reto tan importante, ¿verdad? Totalmente, claro. El profesor, aunque tiene sus responsabilidades, ha estado a tiempo, ¿verdad?, mayor parte del tiempo con él, de parte de la dirección, de parte de la Junta Administrativa y todos nosotros, ¿verdad?, unidos en apoyo a los muchachos que están sacando, haciendo un buen trabajo, sacando una tarea muy buena, muy importante. Este es el segundo año que se lleva a cabo esta competencia. La final comprende el 7 al 9 de junio en Avenida Escazú. Un panel de jueces profesionales evaluará los aspectos de construcción y diseños de los diferentes autos.